¡Hola a todos y bienvenidos a la Juro Super Scrap! ¡Feliz año a todo el mundo! Espero que hayáis pasado una noche vieja fantástica y que vuestro año empiece con muy buen pie. Este vídeo es para explicaros lo que vamos a hacer durante el 2017. Lo primero que voy a destacar es que he cambiado la imagen del canal, es mucho más simple, mucho más clara, ahora se ven las letras del canal mejor y bueno, espero que os guste un montón cómo se ha quedado. Otra cosa que voy a decir es que los vídeos de este año van a cambiar un poco ya que no voy a hacer nada de Pro Egg Live, ni Smash Books, ni Snaps, ni nada de eso. Voy a hacer álbums desde cero de scrapbooking, mini álbumes, álbums, un poquito así de todo y os lo voy a intentar hacer de tutoriales para que vosotros aprendáis cómo hacer las estructuras, los tipos de páginas que podéis hacer y luego yo ya las rellenaré con las cosas que me vayan pasando día a día. Es como hacer un Dizember Daily pero para todo el año, para que me podáis entender un poquito más. Otra cosita que me habéis pedido bastante es hacer vídeos sobre las Diz 3, las tintas Diz 3. Ya sabéis que estas tintas son muy famosas y la verdad es que tienen un montón de juego y bueno, creo que es una oportunidad para poder enseñaros un montón de técnicas de esta manera y que bueno, es que más que nada lo hago porque he visto un montón de vídeos en inglés pero muy poquitos en español. Así que espero que os guste esta serie. El siguiente vídeo que voy a grabar será hoy mismo, voy a grabar un mini álbum así que espero que os guste mucho, mañana lo tendréis subido en el canal. Para ya finalizar este vídeo, acordaros que voy a hacer un haul de reyes como todos los años y en este vídeo voy a incluir una sorpresa que yo la verdad tengo un montón de ilusión por anunciarla y bueno, simplemente eso os lo dejo ahí para que tengáis un poco de intriga pero bueno, ya sabéis que las sorpresas siempre vienen bien. Y bueno, nada más, creo que no me falta nada por decir, no. Feliz 2017 a todo el mundo, espero que os pasen cosas geniales, un montón de recuerdos para poder scrapearlos y bueno, nada más. Un besito y nos vemos muy pronto. Adiós.